Qué bueno que te veo, porque puta, luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. A mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no hay resultados, se van a la verga, yo fui elito cuatro años, yo me quedo aquí, no vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. ¿Y qué es el otro? Y es el otro año, entonces lo vamos a construir y lo registro. Te voy a, anota mi celular. Ahorita, anota mi celular para que me mandes WhatsApp. ¿Y me doy el mío? Sí, a ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito, soy el número y yo siempre contesto. 24 horas hoy, cualquier tema de Tamaulipas, oye, este cabrón, me puedes mandar chinera, yo contesto todo. ¿Cómo, mi marco? ¿55? 55, 55, 55, 55, 55, ¿estás de acuerdo? Ok, te mando yo, tengo aquí con un WhatsApp. Sí, pero mándame, me lo pongo en el comentario. Ahí te estaron, presidente. Marco, rojo, con todo. Con todo. Muy bien. ¿Todos bien pasen por acá? Sí, con todo. ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien?